Vengan todos ya a bailar aquí ¿Cómo lo hago yo? Pues soy a poco Siente tú también lo mismo que yo Un fanatico soy El mismo Ven conmigo tú No digas a qué Quiero que estén todos Siempre en el café Un fanatico soy Yeah, yeah, yeah El mismo Yeah, yeah, yeah A tomar No digas a qué Oh No digas a qué No digas a qué No digas a qué No digas a qué Yo soy Yeah, yeah, yeah El ritmo Yeah, yeah, yeah A tomar Oh Vamos, mena A bailar así Y A bailar así ¡A bailar así! ¡A bailar así! ¡A bailar así! Gracias por ver el video.